Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros videos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Increíble. No creerás la locura que hicieron los hinchas de Brickton a Moisés Caicedo Pervis Estupiñan y Jeremy Sarmiento, Bracken ha conseguido el máximo objetivo planteado en la temporada, clasificarse a un torneo internacional. No es un equipo con un presupuesto gigante, no es un equipo dentro del Big Six, pero sí es un gran proyecto, y un equipo que de a poco ha ganado mucho prestigio, sus jugadores y forma de jugar, hacen que Bracken sea uno de los equipos de revelación de toda la Premier League. Juegan fútbol muy vistoso y tienen jugadores que en un principio no eran conocidos, y actualmente son figuras en la mejor liga del mundo. En este equipo hay tres tricolores, Jeremy Sarmiento, Moisés Caicedo y Pervis Estupiñan. Actualmente Jeremy Sarmiento se encuentra recuperándose de una lesión, pero cuando estaba al 100%, era una variante interesante. Pero Moisés Caicedo y Pervis Estupiñan son titulares absolutos y dos de las máximas figuras que tiene el equipo. Jugadores que viven un presente fenomenal y que se han ganado el cariño de la gente a base de talento y donde se debe demostrar en el terreno de juego. Con un despliegue y gran nivel futbolístico hace que la gente cada vez quiera más a nuestros tricolores. Los hinchas detienen muchísimo cariño y a lo largo de esta temporada lo hemos evidenciado. Se ven banderas ecuatorianas en el estadio, portadas por propios ingleses, hay barras para nuestros tricolores. En la cara se pintan la bandera. Ecuatoriana, o muchos simplemente la llevan puesta. Qué orgullo para todo el país que nuestra hermosa bandera flamee en Inglaterra, en la mejor liga del mundo, pero ahora han ido más allá. Uno de los apodos que tiene Brighton es el Equabriton, por los tres ecuatorianos en sus filas. Pero como para reafirmar este apodo, y aparte confirmar que en Brighton también saben de la existencia de este apodo y están de acuerdo, hinchas de las gaviotas hicieron este tremendo detalle. Una bandera ecuatoriana con el escudo de Brighton y con el título Equabriton, adicional de los nombres de Moisés Caicedo, Pervis Stupiñani, Jeremiah y Sarmiento. Algo increíble y muy interesante a la vez, la gente quiere a nuestros ecuatorianos con mucha pasión y nuestros ecuatorianos cada vez más orgullosos de portar nuestros colores. Qué lindo gesto y qué linda bandera en Inglaterra, Ecuador en la casa y qué opinas de todo esto, te pareció lindo el gesto de la fanática de Brighton con los tricolores. ¿Crees que la siguiente temporada crecerá aún más el cariño? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy. Quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal. Ya somos más de 23 mil suscriptores, una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo. Síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo. Adiós.